¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días, caballeros! ¡Wow! Estamos emocionados con esas palabras de Peter. Alejandro, ¿qué tal, Maikito? Bueno, buenos días. Es un gusto estar contigo de nuevo. Tú sabes que, aparte de que te seguimos hace un montón de años, te consideramos un gran amigo nuestro. Igual. Y muchas gracias por invitarnos a tu show y, bueno, y a toda tu grupo aquí de trabajo. Siempre. Estoy súper contento de lo que han alcanzado ahora y, ¡wow! O sea, de Cuba, para Miami, radio, televisión, video, YouTube, parodias, excelente parodia desde, comenzamos desde 300, de la película 300, y haciendo todos los montajes que hacen ustedes con las películas. Y ahora que tienen su propio artista. Sí, sí. Peter Languila. Nuestro yo, Tim Bieber. Y yo pensaba que iba a ser más como tú, tú vives en Buzzhead. Es una combinación de dos. ¡Qué malo! Porque tiene más o menos el mismo pecho que Justin Bieber, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ahorita le vamos a ver el pecho aquí a... A Peter. Me imagino que, Peter, tú no tienes miedo enseñando el pecho. ¿Estás seguro que quieres ver eso? Ya tú estás curado, espanto. Ay, qué malo. Tienes que pegarte al micrófono para hablar, bro. Ponte serio. Dile ahí. Claro que no. Claro que no. Te quedas por la cintura, Peter. Espérate, porque estoy viendo que Alejandro y Michael te empujan mucho y Michael y Alejandro están abusando de ti, Anguila. ¿Tú viniste hoy aquí a dar declaraciones? No, 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 no abusan de mí, pero sí me maltratan demasiado. Óyeme, ¿cómo se encuentran ustedes con Peter Languila? Entonces, y de ahí hacen... Y vamos a hablar de la gran historia que han alcanzado ahora. Bueno, a Peter Languila nos presenta un amigo que se llama Rafa, que siempre está poniendo en Facebook. ¡Oye, se olvidaron que yo se lo presenté! ¿Él es feo igual que el Anguila? Casi, 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 casi. Es el tío de la Anguila, imagínate. Y entonces, nada, a Peter, él nos cuenta que a él le gustaban nuestros videos y entonces quería participar en las comedias que hacíamos. Nos los presentan, nos ponemos a trabajar con él para el show que trabajamos en el TN3 y nos ponemos a hacer videos con Peter Languila y viendo su cuerpo, ¿sabes? Que es un tipo tan sexy, tan llamativo. Le dijimos, ah, le pusimos una tanga, nos fuimos para Miami Beach e hicimos el estilo de Peter Languila. Y de ahí eso ha alcanzado casi 27 millones de views ya en YouTube. Peter las cuenta todas las noches, Peter. A ver, ¿cuánto tienes, Peter? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahora tiene 31 millones. ¡Wow! ¡31 millones! Sí, 31 millones de views. ¡Wow! Eso se dice fácil. Y esto es gracias a que, Anguila, esto es gracias a tu cuerpo, a tu voz, a que tú le atribuyes tantos hits en YouTube. Bueno, esto es gracias a mi cara porque soy un símbolo sexual. Mi cuerpo espectacular que tengo hoy en día. ¡Ay, mi vida! ¿Cuántos años tienes, Peter? Tengo 18. Es un baby. ¡Qué malos son, de veras! Está trabajando, está echándole ganas y ustedes se ríen de él. Pero está gozando, yo creo. Ah, pero de eso se trata, ¿no? Claro, claro. El tiempo es de gozar la vida. Ahora, Anguila, tú eres una de las caras más reconocidas ahora, no solamente en Miami, pero en todo centro, Suramérica y alrededor del mundo. Y hay gente que están que están parodiando el video tuyo, los niñitos bailando también el estilo de Peter Anguila. Sobre la cara de Peter, tenemos que decir que como existen los 50 más guayos de People, están los 50 más raros de National Geographic y Peter entró. Fíjate, yo había visto la portada, pero no estaba seguro si era Peter Anguila o era una jirafa. Acabaste con la jirafa. Acabé con la jirafa. Si esa anguila no iba en la sabana. O sea, ¿cómo es eso? ¿Y por qué te dicen la anguila? Bueno, por... No, bueno, no sé, es que la prima dice otra cosa. La prima que está por ahí, salió del estudio un momento, debió pedir que ella estuviese afuera un ratico, que entonces entrara, porque ella está hablando una pila de cosas, dice que ella fue novia tuya, de que ella te llama de vez en cuando, que tú te hospedas en el efficiency de ella. Sí, eso fue un tiempo atrás, pero ya cambié historia. No, no, yo quiero aquí hablar con Peter Anguila. Ahí está. Ok, yo quiero ver la cosita de la anguila, la cosita de la anguila, la cosita de la anguila. Yo quiero ver la cosita de la anguila, la cosita de la anguila, la cosita de la anguila. Para que todo el mundo sepa que en el barrio, yo conozco a la anguila desde Cuba, le decían manicero. ¿Qué? Mentira, mentira, voy a desmayar esa talla. Vamos a hablar la verdad. Anguila, di la verdad, que cuando tú tienes una erección, te desmayas. Sí, 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 me desmayo, me desmayo. Es que eso tiene vida propia, vida propia, y se apodera de la vida de la anguila. I love you, Anguila, de verdad que estás lindo. Gracias, gracias. Por dentro, imagino. Qué mala la prima. Tú te esperabas tener este... ¿Cómo te sientes, Anguila, de que todo el mundo te reconoce y que todo el mundo quiere bailar como bailas tú y lucir como luces tú? Hay gente que están dejando de comer y quieren ser anoréxicos. Hay gente que se están metiendo el dedo y están vomitando para adelgazar también. Para tener el cuerpo, el físico de Peter Anguila. Mira, para tener este cuerpo, tienes que comer una aceituna al día. Una aceituna al día. Cuéntale qué hace la gente cuando te ve ahora y qué hacía antes cuando te veían. Mira, antes, cuando yo le iba a dar un abrazo a una chica, la chica corría y me llamaba a la policía. Ahora, eso es el que tengo que llamar a la policía porque me caen todas atrás. Vamos a escuchar de nuevo la canción de Peter el Anguila, el estilo de Peter el Anguila. Entonces tenemos detalles, noticias acerca de CAE8 con los Pichy Boys y Peter el Anguila. Y este domingo, CAE8, los Pichy Boys estarán en la tarima de Univision 23 con Mix 983, también con Peter el Anguila. Y vamos a hacer el baile más grande del estilo de Peter el Anguila. ¡Qué veré! Grabado para un video nuevo para YouTube y para la televisión también. ¡Wow! ¡Está buenísimo! Así que queremos a todos a la calle 8 este domingo en la tarima de la 27 avenida de la calle 8 del Southwest con Univision 23, la tarima más grande de la calle 8 con la sensación del momento Peter el Anguila y también los Pichy Boys. Y vamos a hacer el baile más grande del estilo. Quiero a todos a la calle 8 ahí regados haciéndole el baile del estilo de Anguila. Y si no has visto el video, no has visto el baile, you can check it out online en enriquesantos.com y también a través de mi página Facebook Enrique Santos Radio.